La Gigabyte UD1000GM es la fuente de alimentación de nueva generación más potente de la marca, mejorando componentes y certificándolos con ultra durable para asegurar las máximas garantías. Esta fuente además añade una novedad como es el conector PCI Express 5.0. Con él permite alimentar tarjetas gráficas como la RTX 3090 Ti con un solo conector de 600W de capacidad. Vamos a conocerla en profundidad durante el transcurso de este video, así que sin más preámbulos, comenzamos. Empezaremos este análisis por la sección del desempaquetado. Al abrir la caja encontraremos a la fuente de alimentación en la parte izquierda cubierta por espuma de polietileno, mientras que en la zona derecha tendremos todos sus cables y accesorios, como el cable de alimentación de 3 pines con enchufe europeo, 7 cables modulares, algunos tornillos de instalación para gabinete y la documentación de usuario y garantía. Sin dar muchas vueltas, vamos a centrarnos en el apartado externo del producto. Para ser una fuente de alimentación de 1000W, este modelo cuenta con unas medidas bastante compactas para prácticamente cualquier gabinete. Hablamos de 150mm de ancho, 86mm de alto y solo 140mm de profundidad. Utiliza una carcasa íntegramente metálica para su protección principal. Se utiliza un color gris oscuro con acabado mate junto a caras laterales con adornos identificativos de la marca. En ningún caso tendremos iluminación o detalles más allá de lo básico. El sistema de acoplamiento para la carcasa inferior será por encaje de una pestaña central externa y bordes en el interior. Sobre la zona superior tenemos una detallada tabla de información sobre los raíles y la entrega de potencia de esta Gigabyte UD 1000GM. Se acompaña de más información como la certificación 80 Plus Gold y todas las propias de calidad. En la zona inferior tenemos instalado el ventilador de 140mm que introducirá aire para refrigerar los componentes. Se ha protegido con una rejilla estilo panal de abeja pero que no es capaz de filtrar el polvo. En la zona trasera correspondiente a la alimentación principal encontraremos la toma de 3 pines habitual y también un switch para el apagado manual de la fuente. En este caso no tendremos interruptor de control para el modo semi pasivo del ventilador ya que esto se hace de forma interna automáticamente. Finalmente el panel frontal nos muestra la distribución de enchufes para cables siendo un modelo 100% modular. Cada uno de ellos o zona tendrán su etiqueta especificando el uso, destacando obviamente el nuevo conector PC Express 5.0 con 12 más 4 pines. En cuanto a las configuraciones de raíles se puede ver como el raíl principal más 12 volts está configurado para sacar hasta 83,3 amperes. Lo que vendrían a ser prácticamente 1000 watts de potencia pico en caso de no utilizar PC Express Gen 5. El segundo carril está específicamente construido para el nuevo conector de 12 más 4 pines. Este es capaz de sacar 55 amperes a 12 volts siendo un pico de 660 watts. Finalmente los carriles de 3,3 y 5 volts están configurados a 25 amperes para sacar un total de 125 watts como máximo. Toda esta potencia se deberá repartir para ofrecer como máximo 1000 watts de salida. Como ya mencionamos la fuente cuenta con certificación 80 plus gold, por lo que debería asegurar una eficiencia energética superior al 80%. De hecho Gigabyte ya nos muestra una gráfica de eficiencia en el modo 115 volts donde se alcanzan eficiencias del 88,75% a su máxima capacidad y picos del 91,38% entre el 40 y 50%. En cuanto a la ventilación cuenta con un sistema semi pasivo con una unidad de 140 milímetros de la marca Hamikon. Está gestionado de forma inteligente para pararse cuando la PCU está por debajo de un 20% de su carga máxima. Gigabyte especifica un ruido máximo de 33,4 decibeles de este ventilador cuando está al 100% de su carga. Pasando al análisis interno de esta PCU podremos notar que sigue siendo fiel a Make como fabricante de la plataforma a la que pertenece esta UD1000GM. Se han mejorado componentes como MOSFETs y rectificadores con certificación ultra durable para no poner en entredicho su calidad. Esta fuente cuenta con condensadores principales de fabricación 100% japonesa. Encontramos un total de 6 MOSFETs reguladores, además de 2 transitores junto a un diodo de refuerzo de ST Microelectronics que conforman el módulo convertidor APFC. En conjunción tenemos un doble puente de rectificadores con gruesos disipadores de aluminio que suponen una mejora importante respecto a las PCUs de la anterior generación. Para concluir debo decir que en nuestro tiempo probándola no enfrentamos ningún problema de energía o reinicios aleatorios. Por lo cual en general Gigabyte tiene una oferta decente que es muy buena en términos de precio cuando se trata de diseños de 1000W Gen 5. Creo que por ahora estas unidades se adaptan perfectamente a las nuevas versiones de PC. Así que si buscamos una PCU de buena calidad y preparada para la próxima generación, Gigabyte te la puede dar. En fin, esto ha sido todo por hoy. Si el video te gustó no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Deja en la caja de comentarios tu opinión sobre esta fuente y si te gustaría tenerla en tu PC. Dicho esto les mando un saludo y nos vemos en un próximo video.